Los delegados al VI Congreso aprobaron de forma unánime la resolución sobre los lineamientos de la política económica y social del Partido de la Revolución. El documento constituye la guía para la actualización del modelo económico cubano con el objetivo de garantizar la continuidad e irreversibilidad del socialismo en Cuba. Los lineamientos, tal y como se expone en la resolución, definen que el sistema económico que prevalecerá continuará basándose en la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción. La política económica del Partido se corresponderá con el principio de que sólo el socialismo es capaz de vencer las dificultades y preservar las conquistas de la revolución. Y que en la actualización del modelo económico primará la planificación, la cual tendrá en cuenta las tendencias del mercado. Los lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución fueron sometidos a un amplio y masivo proceso de consulta. Más de 8 millones de cubanos participaron en el análisis del documento desde el pasado mes de diciembre. El debate popular permitió enriquecer el documento que finalmente fue exhaustivamente analizado en las cinco comisiones del magno evento de los comunistas cubanos. El sexto Congreso del Partido, una vez evaluado los dictámenes de las cinco comisiones creadas, acuerda aprobar los lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución con las modificaciones acordadas. Orientar al gobierno la creación de una comisión permanente para la implementación y desarrollo, la cual, sin menoscabo de las funciones que corresponden a los respectivos organismos de la Administración Central del Estado, tendrá la responsabilidad de controlar, verificar y coordinar las acciones de todos los involucrados en esta actividad. Proponer la incorporación de nuevos lineamientos y conducir en coordinación con los órganos competentes la divulgación adecuada del proceso. Recomendar a la Asamblea Nacional del Poder Popular, al gobierno y a los organismos correspondientes que elaboren y aprueben, según el caso, las normas jurídicas necesarias para crear la base legal e institucional que respalde las modificaciones funcionales, estructurales y económicas que se adopten. Encargar al Partido Comunista de Cuba, la responsabilidad de controlar, impulsar y exigir el cumplimiento de los lineamientos aprobados, lo que presupone elevar la cultura económica de sus cuadros y militantes a todos los niveles, el Pleno del Comité Central del Partido analizará al menos dos veces al año la marcha de la actualización del modelo económico y la ejecución del Plan de la Economía. También durante la sesión vespertina de este lunes, los delegados aprobaron la resolución sobre el informe central al VI Congreso del Partido. El informe constituye una valoración objetiva del crucial momento que vive la patria, al tiempo que evalúa con realismo, concisión y justeza las tareas que acomete el pueblo cubano en medio de la actual y compleja coyuntura internacional. El informe presentado es consecuente con el pensamiento y la acción del compañero Fidel Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, quien ha conducido a nuestro pueblo durante más de medio siglo y continúa contribuyendo a la lucha con sus valiosas reflexiones y orientaciones. El VI Congreso del Partido Comunista de Cuba aprueba en todas sus partes el informe central, orienta su estudio por los militantes, así como adoptar las medidas necesarias para que su contenido esté al alcance de todo nuestro pueblo. Los delegados convinieron entonces en que el informe central al VI Congreso del Partido deviene documento de consulta obligada para emprender las difíciles tareas que aún quedan por delante. Desde el Palacio de Convenciones reportó un equipo especial del Sistema Informativo de la Televisión Cubana.